Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Dragón Caído para hacer un logro muy sencillito Básicamente es descubrir cataratas Y está por toda esta zona de aquí Así Empezamos Desde el campamento Y aquí Aquí está la primera Bueno, sin orden, ¿eh? Seguimos a la siguiente Si veis que a mí no me salta el logro Es que algunas cataratas ya las tenía Pero bueno, a ver No, vale, sí Bueno, vamos a dar un poco de voltio Vamos a ir casi hasta el final Cogeremos una que hay por ahí Y luego ya volveremos y haremos las demás Que están un poco más cerca Aquí tenemos la Siguiente No hace falta ni que bajéis del De la PET O sea, automáticamente ya salta Uy, coral Manual gas Automáticamente ya salta, ¿eh? A ver ¿Veis? Seguimos a la número 3 Son 10 Y no están en orden En el vídeo, ¿eh? Ya sabéis Que según las encuentro Las pongo No, no Voy para allá Es que me salía Ah, ahora sí Vale ¿Es esta? Sí Sí, porque luego ya nos vamos más por el interior Y esta ya nos olvidamos de ella Aquí No me sale porque... Ah, sí Pues no la tenía Pensaba que así Digo, pues no salta por eso Hacemos punto de ruta Acampamento Y... Sí, bueno Es toda esta zona Hay un par de ellas Había leído En vez de Cádiz Cádiz de Melandru ¿Cómo se nota que no tengo prisa? Es que no vuelo, no hago nada Vamos a volar un poco, ¿no? Que para eso está este bicho Aquí está la cascada Y aquí En la esquina Tenemos la siguiente Nadie se pierde, ¿no? Todo el mundo sabe dónde estamos Muy bien Espera Un mensaje de WhatsApp Un segundito Vale, ya Si es que tengo tan mala memoria Que no me acuerdo Ni del cumpleaños Me tiene que ir avisando Es el cumpleaños de tu tío Vale Hay mucha gente Que tiene el chivatillo de Facebook Yo no Y siempre me están avisando Es el cumpleaños de Pepito De Juanito Menganito Llama ¿Y dónde voy yo? Allá Y me olvidaría Y me olvidaría del mío Si no cayese En una ficha tan señalada Aquí tenemos la siguiente Que no me salta No, si no me salta Es que este ya lo tengo Pero a vosotros Os tiene que saltar Continuamos Nos vamos Al número 7 Y entramos Por aquí Que parece que en el mapa No No se aprecia mucho Pero Aquí estamos Ya Vamos a salir Hacia la de cristal El número 8 Por donde estoy señalando Toda esa zona Y un par más de ellas Como estoy acostumbrada A ir con el raptor O con el chacal A mí el bicho este Se me Se me Se me Se me Se me Se me antoja Incómodo La siguiente Aquí está La 9 La tenemos justo delante Así que Perfecto Y nos queda La última Ya veis que no he puesto música Ni nada Para escuchar las cataratas Parece que no Pero así Me guío bastante Ahí la tenemos Pues esto es todo Ya hemos acabado el logro Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau Chau